Salmo 1 El justo y los pecadores Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no si los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, ni la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén.